hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa somos un canal que está asociado con derroto a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derroto a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado hay en esta parte hay un sonido que está abierto una pestaña que pone vídeo ayuda le podéis echar un vistazo y ver cómo funciona esta página lo primero de todo es decir lo que lo primero que tenéis que hacer registrar en derrota que necesitan sólo primero y después empezar a trabajar todas las páginas que estamos trabajando bueno en el vídeo empezamos con el vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo pago cobrado en este caso le ha llegado a pepola sergio el de derrota crece de 40 dólares por paypal lo ha cobrado en cuatro plazos el que sepáis que esta página si pedimos el pago hoy no nos va a llegar hasta el mes que viene que lo sepáis eso es muy importante pero una página muy buena porque digo eso porque vamos a ganar el 100% de lo que hagan nuestros referidos son muy importantes entonces aquí compone aquí que pague que sube el pago de 40 dólares que me han pagado por procesos al paypal el cual ha sido enviado en cuatro pagos por diez dólares cada uno como he comentado se pueden pedir pagos de cinco y diez dólares lo que se pueden pedir entonces al pedir 40 han sido cuatro pagos de 10 dólares lo que sí tienes que tener en cuenta que un portal muy estricto en cuanto a sus normas porque digo eso porque tenemos que tener mucho cuidado ahora de ver los anuncios si fallamos siempre verlo desde la misma ip con el mismo ordenado y sobre todo no crean más de una cuenta ni utilizar vpn para cambiar nuestra ip porque nos puede nos van a banear si tenemos varios fallos me parece que eran tres fallos nos van a banear entonces nos quitaron la cuenta lo más importante está de este portal es el trabajo diario recomendamos en el inocurrent el trabajo diario lo que yo he dicho que vamos a ganar el 100% de lo que genere cada miembro de nuestro equipo que eso es muy importante si ellos generan por poner un ejemplo 55 dólares usted vaya a ganar 5 dólares en cuenta entonces aquí hay un ejemplo con nuestras acciones podemos generar unos 0 con 30 dólares cada día pero si tenemos 10 referidos activos al ganar el 100% de estos suelos vamos a recibir 3 dólares al día más nuestros 0 con 30 dólares que hace un total de 3 con 3 cada área de la vez diario eso es muy importante entonces vamos a coger la calculadora y os lo voy a enseñar ahora entonces si ganamos de manera imaginar de ustedes que ganamos vamos aquí 3 con 30 dólares diarios 3 con 30 si el mes tiene 30 días por 30 igual a 99 dólares fíjate lo que podéis ganar teniendo solamente 10 referidos fijarse esta página lo importante lo buena que es lo importante que es meter referidos utilizar nuestra herramienta que ya que no os imagináis el potencial que tiene se refiere a derrotar a crecer filiados por eso he dicho el principio que si tenéis que registrar y el canal de youtube en vídeo principal que hay ustedes el vídeo para que no perdáis y registraron esta forma voy a dejar el post este debajo del vídeo y os voy a dejar también el post de derrotar a crecer filiados para que se registre trabajar las páginas 50% y el 50% de vuestro tiempo a crear equipo crear equipos quiere decir buscar referidos donde sea haciendo un vídeo como estoy haciendo en facebook en twitter en google más en foros hay millones de cosas que hacerlo lo más importante es utilizar 50 y el 50% de vuestro tiempo y no perderlo porque en esta vida perder tiempo es ir para atrás nosotros queremos para antes es muy importante la verdad entonces por aquí que aquí abajo está aquí está el banner para que se puede registrar y registrarse siempre a través de derrotar crisis para registrar a través de la persona que está aquí porque digo eso porque es muy importante que se registre a través de la persona que otra o al post o al vídeo esto es una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos y si alguien te trajo aquí no es justo que se registre a través de registrar a través de esa persona son muy importantes entonces yo creo que está este post está quedando bien claro y hoy os voy a enseñar el pago como veis aquí de 10 dólares es uno de los pagos que se ha pedido entonces para no subir los tres los cuatro pagos pues ha subido uno de 10 dólares y se ha vuelto a pedir tres pagos más de 10 dólares cada uno y aquí hay otro baño y otro post y otro botón para pinchar si pincháramos nosotros por nos llevaría a la página y no ocurre como estáis viendo son muy importantes para que lo sepáis que os llevará a la página entonces eso es lo que yo quería decir en este vídeo como digo en todos los vídeos si no estoy suscrito a mi canal se pueden suscribir para saber cuando hacemos los vídeos y le podéis dar cito que está para arriba nos cuesta nada me hace un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que haya gustado este vídeo si tiene alguna duda me lo pone debajo del vídeo de lo que sea y yo os ayudaré con muchísimo gusto y nos vemos en próximos vídeos en adiós